Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Decirte que te amo ya se me ha vuelto muy poco No existe canción ni letra que explique lo que provoco En el barrio mis amigos piensan que yo ya estoy loco Me salvaste de mi mismo, me curaste poco a poco No encuentro las palabras para agradecerte tanto Solo tengo este papel con mi poesía y mucho canto Cantando en tus noches grises con tal de que no te fueras Mataría la distancia y cruzaría las fronteras Minera, eres más que una persona pasajera Te convertiste en mi todo y eres lo que mi alma espera Tan perfecta por dentro como perfecta por fuera Te amé desde el primer día y te amaré cuando me muera Eres lo más hermoso cerca de la perfección Gracias por quererme tanto y por cuidar mi corazón Por ser dueña de mi alma, por darme la inspiración Para pegarme otro tema y escribirte esta canción Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante ponerte de frente así te sonreí Ha pasado mucho tiempo desde que estuve en tus brazos Un recuerdo, tu perfume, recuerdo muy bien tus pasos El amor que me pintaba se quedó en un par de trazos Trazando una gran herida, trazando un ambiente escaso Me pierdo viendo fotos de los días que me amaste Preguntando y maldiciendo porque ya no lo intentaste Creía que éramos uno o eso es lo que demostraste ¿Para qué tanta mentira? Mierda, hasta me lo juraste Esto no es culpa mía, no me convencen tus cuentos El mayor error que tuve fue darte mis sentimientos La verdad no me arrepiento, pues para hacerte sincero Pierdes mucho más que yo, pierdes un amor verdadero Me frustra la rutina y juro trato de entender Qué es lo que él hice a la vida y por qué me tocó perder Maldigo tus caricias con tus labios de mujer Y esos ojos tan hermosos que jamás volveré a ver Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan premosa, por estar siempre aquí